Hola chicos, soy yo, Spyro64 y bienvenidos a la trivia de Youtubers. El día de hoy vamos a hacer el episodio número 1, trivia de Youtubers. El que tenga el correcto, el que sea la respuesta correcta, tendrá un like. El que sea la respuesta incorrecta, tendrá un dislike del video. Digo, de la respuesta quería decir. Lo que tenemos son tres concursantes. El primero es Nuti, Nuti de los amigos árboles felices. El siguiente es Trigger Happy de los Skylanders. La última es Hisi de Bingo y Rolly. ¿Están listos chicos para preparar la trivia de Youtubers? Ok, empecemos. Ok, pregunta número 1. ¿Cuál es la comida favorita de Garfield? A. Caramelos B. Lasaña O C. Bananas La respuesta es caramelos, como yo. Esa no es la respuesta correcta, así que te dieron 5 likes menos, quería decir 5 dislikes. La respuesta es bananas, no Trigger Happy. Tampoco es la respuesta correcta. Te dieron 10 dislikes, 10 dislikes para ti. ¿Cuál, cuál? La respuesta es lasaña. Correcto Hisi, esa es la respuesta correcta. Te dieron 15 dislikes para ti. Bueno, estas fueron las respuestas tan correctas. Bueno, ok, vamos por la siguiente pregunta. Ok chicos, ok, ¿cuánto es 99 dividido en 11? La respuesta es... 2. No, Nuki. La respuesta es 9. Te dieron 2 dislikes. La respuesta es 9. Esa es la respuesta correcta, Hisi. Ahora te dieron 1 like. La respuesta es... 8. No, esa no es la respuesta 8. Tienes 1 chota. Ahora te dieron 8 dislikes para ti. ¿Ves? ¿Ves Trigger Happy? Por ser 1 chota. Chota, 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 chota. Estúpida chota. Chota por pelotudo, pelotudo, bla, 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 pelotudo. Pelotudo, ahora ya. La respuesta es 9. Hanoti tiene... La respuesta es correcta. Así que te dieron 9 likes para ti. ¿Ves? Por saber las matemáticas, Nuki. Todo es para ti, Nuki. Ahora vamos por la siguiente pregunta. Vamos por la siguiente pregunta. ¿Cuándo se creó el nuevo Super Mario Bros. U? La respuesta es 2012. Y a la de Nintendo Switch Deluxe acaba de salir el 2019. Eso es muy, muy, muy correcto, Nuki. No te fuiste liquidado. Así que te doy 28 likes. La respuesta es... La respuesta es 2005. No, Gizi. Esa no es la respuesta correcta. La respuesta es 2012 a 2019. Así que te dieron... Toast is like. La respuesta es 2012. Ese es correcto, Trigger Happy. Fue el 2012, pero te falta la de Nintendo Switch. Así que... Te dieron un like. Así que todos van apostando y ganando. Así que... ¿Cuál es el ganador más mayor de todos? Leanlo en los comentarios. Si te gustó el video, pueden darle like, suscribir al canal y activar la campanita. Nos vemos a la próxima. La trivia de YouTube.